hoy nos encontramos en trinchera sonora una parte del desierto de sonora y está oscuro porque estamos en la milpa de noche ahí están los chamacones a ver si los alcanzan a ver están preparando la casita de campaña anda jorge con la luz o mar el güerito caminando y la razón de que estamos aquí en noche es porque les tocó regar la milpa la siembra de noche alguien más la tenía de día y estuvo regando sus terrenos y a ellos les tocó ya tarde ahorita pues apenas viene el agua falta como una hora en llegar y en esa hora que estamos esperando que llegue el agua pues están preparando aquí la casita de campaña donde van a dormir algunos porque estamos en familia acá atrás está unas sillas unas mesas que trajimos porque también vamos a cenar para que cenen con nosotros y pues voy a dejar de grabar para echarles la mano y ahorita que quede todo vamos a hacer una fogata para dormir calientitos porque ya saben que las noches aquí en el desierto de sonora pues se ponen heladas y pues acompáñenos en esta noche aquí en la milpa en la regada de las siembras ahorita andan las vacas aquí comiendo ahí hay una costada para que vean que hoy está si se levantan y la veo comiendo anoche las grabar es pero por aquí lo más en un poquito de cómo va el asunto ya queda una casita aquí para dormir aquí dormir un tendido aquí aquí está otro tendido estamos señales cómo se está preparando ahí el tendido ese y aquí está un mezquite andamos tomando unas ramas con él con el machete para hacer ahí una una carpita y aquí viene el agua mire aquí en el agua y aquí dónde van a regar estas tablas miras y pero ahorita vamos a seguirle aquí enseñando la regada de de noche y si pudieran usar las estrellas a las usaría pero no puedo pero las que bonito se ven algo que la cámara creo que nunca lo captará ya quedó todo mira aquí están las vaquitas dan una alborotada y por acá anda el toro por acá andaba el torneo más vaquitas por allá los becerritos y por acá andaba el toro arrimándose aquí están las carpitas mira que hicimos aquí estamos durmiendo vamos a dormir y por acá anda jorge mire cómo anda jorge sí que tanto se va a regar aquí para aguantar a la noche cuántas horas este cuadro barra como 12 horas 12 horas aquí tenemos un poquito de comida azúcar café y aquí andan haciendo unas papas porque vamos a comer papas con chorizo del güerito cocinando un chorizo ya están listas las papitas nomás está cociendo el chorizo para echárselo para acá aquí está el agua ahorita vamos a tomar café y ahí está la alumbrada jorge agarró para allá para donde ya se ve una lucecita para allá parece un carbuncle ahorita le voy a explicar lo que es el carbuncle más noche para que escuchen una historia aquí en la región pero ahí anda jorge cambiando el agua y vamos a comer vamos a cenar como les digo andamos en familia ahorita les dijimos los chamacos que se callaron porque había una llorona pero chance de los escuchen llorar más noche no van a pensar que es otra cosa son los chamacos aquí vamos a cenar y bien caliente y tomó arriba coña 8 6 6 8 7 8 9 9 10 10 11 14 12 13 12 15 15 15 No, no, no Andamos tomando café como los vaqueros, como los hombres de antes Como las mujeres de antes que lo tomaban negro Se nos olvidó la leche, se nos olvidó la leche de carnation, de lata Pero dice Jorge que ahorita va a ir a ordenar el toro y no va a conseguir leche Por lo bueno que ahora me gustó el café negro a mí y no voy a tomar con leche Te lo voy a amarrar, güey, para que tú lo ordeñes No es cierto, ahora tenía una vaca, ¿verdad? Y queremos calentar la tortilla, vamos a hacer un burrito, mira Sí o no, mira Vamos a hacer un burrito aquí Está al ladito y es un mecánico Ya andan los chamacos, ya cenaron Pero tú no Pero yo no Mi primer burro Bueno, chamacos, pues aquí Son las 12 de la noche Y estamos yendo a destapar una de las tablas Allá delante va Jorge Anda cansado, anda cayendo Yo nomás voy para levantarlo por si se me cae Andamos secando las tablas Aquí, mira, esta ya está llena En unos videos anteriores Se miró la regada de día Y pues se checa aquí que se llene bien la tabla Que cada matita, cada broto, cada semiguita que se sembró Quede bien regada y que chupe agua bien Y al parecer esta ya quedó, ¿verdad cuño? Y para allá se oyen ladrar a los perros Como las historias de Juan Rulfo La historia corta esa No, oyes, ladrar a los perros O diles que no me maten, creo que era Y el papá lo iba cargando Iba cargando al hijo En las espaldas Porque se habían metido en un pleito Y iban a un poblado cerca Y le pregunta el papá al hijo Hijo No oyes ladrar a los perros No llores hijo, le decía Y parece que eran chorros de sangre los que le caían al papá Ahí está una historia que me acuerdo de hace mucho De Juan Rulfo Diles que no me maten Creo que se llamaba Ah no, diles que no me maten, era otra No oyes ladrar a los perros, creo que era una Y aquí se va a destapar este bordito aquí Para que entre el agua Este va a entrar el agua rapidito por aquí Vamos a ir a seguir aquí a Jorge Para ver que destape este tapón Ahí va Y al destapar aquí Pues ya va a tapar este Para que no se meta el agua para acá Entonces hace que la descripción No me vayas No me vayas No me vayas No me vayas Bueno, això No me vayas Le arras Lo five Lo sé Es ese Lo sé Lo sé Loみたい Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé y ahí quedó chamacón y así se va haciendo sucesivamente de tabla en tabla toda la noche hasta que amanezca hasta que amanezca y a seguirle hasta que vienen todas las tablas para poder tener sembrado para poder tener comida aquí para el ganado para seguir sacando ese quesito famoso de trinchera sonora anda viniendo algo chamacón allá a lo lejos cuando el güerito fue por más leña porque nos estaba apagando la lumbre quitaste los postes seguro todo está por la supervivencia también para que vean que no estoy echando mentira ahí anda jorge acostado mire lo vamos a hacer a mi cuñado es porque para estar ladrando un coyote aullando un coyote que diga vamos a descansar unas 10 horas nada más ok me quito despertar ahorita aquí andamos chamacón mira andamos juntando leña para llevarnos para allá allá se ve un poco de la lumbradita para allá nomás lleva esta leña usado estos cuadros estas tablas que diga donde se está regando vamos con la leña porque las noches de aquí en el desierto de Sonora son heladas son heladitas aunque ya no estamos saliendo del invierno pero de todos modos el día es muy caluroso y la noche es muy helada y vamos hacia allá para poder tener un poquito de luz ahí en el campamento y está calientito ahí mientras platicamos jorge ya se durmió aquí andamos yo y el güerito vamos a ver que os quiero no dar sueño y lo vamos a despertar a Jorge para que él le siga el güerito ya abrió esta tabla mira ahí viene el agua y está cerrando aquella vamos a brincarnos por acá porque nos va a enlodar aquí ahí se ven mira bien mojaditas bien regadas las tablas y vamos a ver si podemos ponerle más luz aquí para que vean y aquí lo que está haciendo aquí el güerito es que está tratando de tapar un tusero o ya lo tapó más bien hay que ver cuenta que el agua que hay que ir corriendo por ese canalito se sale por un hoyo que hace un animal aquí que está en la milpa que se llama la tusa y en vez de que el agua se ve que se está brotando por otro lado es porque este animal hace un montón de túneles y pues el agua va agarrando por por esos túneles y sale por otro lado y pues eso ya le disminuye la velocidad aquí al tiempo que se van regando las tablas en vez de irse el agua para donde queremos que se vaya pues se sale por unos hoyos que hace la tusa y pues aquí parece que se mojó la bota se le metió el agua a la bota aquí y hay que sacar el agua y pues a poner a sacar los pies ahí en la alumbrada lo que sufren los regadores aquí en la región y ahorita pues no está tan helado imagínense en tiempo de frío en invierno cuando se riega y andan las carpitas mira dormido ahí va a secar la bota un poco y el pie ya son las 3 de la mañana ya ya van a ser ya van a ser las 3 de la mañana ya queda poco para que amanezca otras 2-3 horas para que amanezca y que no se nos van a apagar aquí las baterías nomás porque ni luna llena hay para ver ahorita de noche mira le voy a apagar la luz para que vean como es ahí está mira no se ve nada en plena oscuridad estamos y las estrellas pues si se ven pero es algo que la cámara nunca captará si está haciendo frío así que vamos a devolvernos a la fogata bueno pues aquí mira andamos adentro de una casita y ahí está el cerro de trincheras va amaneciendo ahí va un puñado ahí va Jorge nos amaneció ya es otro día seguimos aquí en la milpa aquí donde teníamos la fogata teníamos las casitas que hicimos de palos de mezquite con sábanas arriba de los pickups y pues anoche toda la noche que estuvimos grabando se grabó estas tablas donde se regaron estas tablas y pues se nos acabó la luz ya no pudimos seguir grabando más allá solamente quedaba una luz la del güerito y pues ahí se turnó el güerito Jorge también se turnaron en dormir un ratito en descansar un ratito y luego ir a a destapar los tapones para que entrara el agua a las tablas y ya en la noche por ahí como a las 5 5 y media de la mañana se cambió el agua de este lado a este lado para acá para el lado donde está el cerro y se están empezando a regar estas tablas y como dijo Jorge aproximadamente unas 12 horas se va a regar llegó el agua como por ahí a las 9 de la noche y pues ahorita son las 7 de la mañana posiblemente ya le falten dos horas a estas tablas hasta el final y se termina la regada pues esta fue una regada corta de 12 horas hay regadas más largas de 36 horas y pues nos tocó estar aquí esta noche en familia apoyando aquí a los muchachos aquí en la milpa y pues lo que vamos a hacer es ya como ven no hay tendido no hay pick up no hay nada aquí quedó la fogata ya pura pura ceniza y pues lo que vamos a hacer es pues vamos a ir allá a los corrales porque no han dejado de trabajar los muchachos no han dejado de trabajar aquí los chamacos están regando a la misma vez que están ordeñando así que vamos a ir allá a los corrales de ordeña y parece que hay un poquito de desayuno ahí no sé si vamos a desayunar aquí y vamos a tomar un cafecito ranchero ya para despedirlos a ustedes para que sigan con su día y nosotros a ver para donde agarramos a ver si subimos este cerro a la tarde o mañana o a la próxima estamos en los corrales de aquí vamos a tomar un cafecito ranchero vamos a desayunar y me anda diciendo Jorge yo pensé que ya nos íbamos pero me anda diciendo Jorge que acaba de terminar el turno estos cuadros de 12 horas y que nos vamos a aventar a otro de que de 6 horas de 6 horas ahí que nos vamos a tomar este cafecito ranchero para agarrar power y nos vamos a ir al otro cuadro que va a durar 6 horas de regar y vamos a salir aquí como por las 4 o 5 de la tarde así que pues ya no tengo pila para seguir grabando y pues lo bueno que no es de noche porque ni luz tengo ya y pues le vamos a dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en la regada de noche espero les haya gustado el videito ahí donde cocinamos en la lumbre un poco de los cuadros de noche el agua ahí de noche y la fogatita muchas gracias a todos por su apoyo y saludos y bendiciones hasta donde quiera que se encuentren ah y le doy gracias aquí a Jorge y al güerito que que está no quiere levantar bien lo estoy llamando para acá ven güerito vamos a ir para allá porque está bien cansado mira para que vean que así trabajó mira amanecido mira vean que tiene los ojos de que anda crudo pero no es porque ninguna hora dormiste nada ningún segundo cerraste las pestañas nada pues ahí nos vamos para que duerma el güerito y ahí nos vemos a la otra salud y bendiciones a la otra